Hola amigos, ¿cómo están? Pues el día de hoy nos fue mostrada una imagen por parte de Ryan Reynolds. En su página de Twitter publicó esta imagen que estamos viendo en pantalla sobre la actriz Sassy Beats que está encarnando al personaje de Domino, que Domino es una mutante telequinética experta en artes marciales y también experta en el uso de armas. Y pues ella ha aparecido desde 1991 y ha comenzado desde The New Mutants y X-Force. Es así como vemos a dicha actriz con el traje de este personaje y Ryan Reynolds en la descripción escribe Algunas personas saben cómo lucirse sobre la alfombra roja. Haciendo un divertido comentario sobre que Deadpool se encuentra debajo de ella y habíamos visto una foto similar donde Deadpool estaba con la misma pose de Domino. Ahora Deadpool se encuentra debajo de ella y ella está recostado sobre él. Y en otras noticias pues tenemos algo lamentable por parte de la compañía de Warner Bros. Y es que ya habíamos tenido confirmado a un director para la película de Suicide Squad 2 que este era John Colette Serra. Ahora esta película otra vez se ha quedado sin director. Pues hubo un cambio de último momento ya que con el portal Deadline aseguran que el director decidió dar una oportunidad de originar una nueva franquicia de acción y aventura a la Indiana Jones junto a Dwayne Johnson La Roca. Que esa idea le parecía más atractiva que estar haciendo una nueva película de Suicide Squad. Y es así como el director se inclinó por optar a la película Jungle Curries que está inspirada en una atracción de Disney. Esta simula un bote de río cruzando por algunas vías navegables más importantes del mundo. Ahora por parte de Warner Bros. no tienen otro director en la mira así que van a seguir con su búsqueda para pues ahora sí quedarse con un director fijo para esta película. Y por el momento no ha ni comenzado su producción. Y por último les vengo a comentar acerca de la película de Emoji Movie. Esta película la verdad desde que vi el cartel, el poster promocional no se me antojó de nada. De hecho odio estarla viendo y viendo en el cine. Que por cierto en el cine pasan cientos de anuncios antes de ver la película. Que pareces que pagas por ir a ver anuncios y no ver la película. Pues esta película de Emoji Movie aún no ha salido a los cines. Y ha tenido una calificación tan baja por parte de los críticos. Y en la página Rotten Tomatoes la película ya cuenta con más de 36 reseñas. Y apenas con un 6% de aprobación del público. Y ahora hablando de un enfoque más general en todas las páginas de reseñas de internet. Esta película cuenta con una calificación 9 de 100 por parte de los críticos. Y un 2.2 de aceptación de los usuarios. Si esta película llega a ser un gran desastre como lo pienso. Llegaría a ser la película. Se convertiría más bien en la película peor evaluada en todo el 2017. Es que la verdad no le veo mucho chiste a estas películas. Y vi un poco el trailer y se me atriburó mucho al trailer de la película de Lego. Pero bueno amigos. Es así como les traigo estas noticias del día de hoy. Espero que te hayan gustado. Regálame un gran bate y pulgar arriba si fue así. Suscríbete a mi canal para recibir más contenido de noticias. Del cine y del mundo de superhéroes. Y comparte este video con tus amigos. Me apoyarías de mucho. Pues bueno amigos. Y nada más por el momento. Soy Winter. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!